Miembros de organizaciones sociales de Atoyá conmemoraron 50 años de la matanza del 18 de mayo de 1967, ocurrida en la plaza central de esa ciudad. Durante el acto, los activistas recordaron los hechos ocurridos en el Zócalo y posteriormente depositaron ofrendas florales en el obelisco a Lucio Cabañas Barrientos, recordando la fecha, que es marcada como el inicio de la guerrilla del profesor en la década de los años 70. El 17 de mayo por la noche se reunieron, se enteraron que empezaban a llegar judiciales de la policía que venían a tomar la escuela Juan Álvarez y acordaron que para el día siguiente se iban a reunir en la plazoneta muy temprano. En un documento del Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero, publicado el 15 de julio de 1967, se comunicaba a los padres de familia de la Escuela Primaria Estatal Juan Álvarez que habían pedido al gobernador de Guerrero, Raimundo Barca Alarcón, el cese inmediato de la maestra Zulia, que ocupaba el puesto de directora del mencionado plantel y el cambio del comité ejecutivo de la Sociedad de Padres de Familia. Con el problema de una escuela, ese era el pretexto para salir a la calle y protestar, porque no nos gustaba lo que estaba pasando. Y estos problemas se siguen dando en la actualidad. Hubo muchos muertos por luchar por algo justo y posteriormente a la masacre, Lucio Cabañas se fue al monte, organizó un grupo de autodefensa armada que inicialmente ajustó cuentas con caciques, elementos represivos y acaparadores, pero han transcurrido muchos años. Se ha constituido el Partido de los Pobres en ese entonces. Se creó un movimiento guerrillero por una amplia base social que comenzó a combatir al ejército. Y a partir de esa fecha y durante los siguientes siete años, Lucio se mantuvo en rebelión, luchando contra la transformación de las condiciones de la vida, opresión y miseria de los campesinos mediante la organización de los pueblos de la Sierra del Estado de Guerrero. Pero lo que sí es cierto, compañeros, es que con una matanza nos decidimos a no esperar otra. Y hemos dicho los que nos encontramos reunidos, para que un movimiento armado empiece se necesitan varias condiciones. Que haya pobreza, primeramente. Que haya orientación revolucionaria y que haya un mal gobierno. Que haya maltrato directo de los funcionarios. Podemos aguantar muchas cosas, pero lo que no se puede aguantar es otra matanza más. La forma de nuestra lucha, nuestra manera de enfrentar a los caciques será creyendo que nosotros podemos hacer muchas cosas unidas a las mujeres. En la ceremonia, Francisco Magaña de Jesús, corresponsal de RTG, habló a nombre del gremio de periodistas para condenar la represión de la que fue objeto un grupo de reporteros en la región de Tierra Caliente hace unos días, así como el asesinato del reportero Javier Vázquez, del periódico La Jornada, allá en Sinaloa. Pues cubriendo la nota diaria, los que somos de los de a pie, los que andamos buscando la nota, acercarnos con el pueblo. Agradecer también esta importante fecha a las organizaciones sociales, la solidaridad y el respaldo que nos han dado ante los difíciles momentos que hemos vivido en los últimos años, sobre todo en estas últimas semanas aquí en el país y principalmente en el estado de Guerrero. Varios compañeros han sido intimidados, armados por gente armada, han sido asaltados, la ley Morlaza lamentablemente sigue existiendo y bueno, hoy en el marco de esta celebración queremos agradecer y seguir haciendo nuestro trabajo, ya que no es fácil salir diario a la calle a buscar una nota y sobre todo con el ambiente tan inseguro que se esté viviendo, pues estamos aquí y agradecer sobre todo también. No, aquí ya no estaba yo. No, aquí ya no estaba yo, sí. 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 En la conmemoración estuvieron presentes Norma e Hilario Mesino, dirigentes de la OX, Clemencia Guevara del Frente de Defensa Popular, Juani Guzmán y Carlos Santiago, representantes de las preparatorias populares, Ángeles Santiago de Por México Hoy, Víctor Cardona, cronista de Atoyac y Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas Barrientos. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. ¡Los reporteros informando, pero nos van a ser sinando!